Ahora le vamos a dar un pequeño vistazo a la OMODA 5, que como puedes notar es en un azul antártico, muy muy bonito, muy atractivo. Cuenta con el nombre aquí en la parte frontal, sistema de visión periférica de 360 grados, luces intermitentes dinámicas, faros full LED, rines en tono negro, vidrios completamente eléctricos, el asiento del conductor cuenta con ajuste eléctrico, volante multifunciones, forrado en piel, su clúster de instrumentos es una pantalla que mide 10.25 pulgadas, de igual forma que la pantalla de infoentretenimiento, el aire acondicionado no cuenta con botones como tal, sistema de encendido por botón, cargador inalámbrico, freno de mano electrónico, auto hall, modos de manejo. Chirei, por cierto, menciona que esta OMODA 5 hace el 0 a 100 en 9.9 segundos. Asientos microperforados completamente en piel, seguridad y subvix, cinturones de seguridad de 3 puntos, compretensores, descansarado central, salida de aire acondicionado y entrada USB. Y este es el diseño que vas a encontrar en la parte posterior, así que ya sabes. Ven y agenda tu prueba de manejo de esta OMODA 5, te dejo el número de teléfono en la pantalla, mis servicios son sin costo, obviamente, y todos los trámites se van a hacer directamente en la agencia. Hasta luego, no olvides suscribirte a Autorizados Aquaticas. Autorizados Aquaticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.